Noticieros, Rancherita del Aire. Para que así como estamos terminando el año con afortunadamente muchas obras, iniciemos 2021 de igual manera con muchas obras en las colonias, en diferentes partes de la ciudad. El municipio va a hacer un esfuerzo de 150 millones de pesos de su presupuesto para obra directamente y eso lo multiplico con el Estado a lo que se llama inversiones iguales, peso a peso. Y se convierte en 300 y en las pasadas visitas a la Ciudad de México, bueno, buscamos que también el gobierno federal del presidente López Obrador a través de Conagua, a través de la Sedat o a través de otras, también una cantidad similar y con eso pues multiplicas en 450 millones de pesos el esfuerzo que a nivel municipio realizas. Entonces, primero vamos a terminar de librar esta crisis sanitaria de COVID y la ciudad sigue progresando con inversiones nuevas, la anunciada hace unos cuantos días de Walmart, una tienda mucho, muy grande y de todo lo que está en el camino muy cercano garantizado que viene para nuestra ciudad. Para la Rancherita del Aire, les ha informado Jorge Jiménez. Noticieros, Rancherita del Aire. Noticieros, Rancherita del Aire.